Buenas tardes. Soy Reina, la nueva vecina. Usted es Francesca Malini, ¿verdad? Sí, así es. Yo la conozco de hace un tiempo. Bueno, por las páginas sociales. Ah, sí, a veces aparezco en uno que otro evento, ¿sí? Yo solo venía a presentarme con los vecinos. Mis hijos y yo estamos viviendo en la parroquia. ¿En la parroquia? Sí. El padre Emanuel muy gentilmente nos acogió ahí. Ah, no me digas. Pasa, por favor. Muchas gracias. Permiso. ¿Y en la parroquia? ¿Por qué? Bueno, es que estoy pasando por unos momentos terribles. Ah, bueno, sí te vi discutiendo con Lucho. Sí, pero usted no sabe toda mi historia. No, no la sé. No. Pero siéntate, por favor. Ay, gracias. Pasa. Pero, pero si es la amante de Lucho González. Mamá, ¿qué hace ella en la casa? ¿Tú la conoces? Ay, pero claro, si es la mujer de la cual hemos estado hablando todo el tiempo. ¿Qué? Yo no la conozco. ¿Tú la conoces? ¿Quién es? Por favor. No se preocupen. Entiendo perfectamente que no me quieran incomodar. A estas alturas todo el barrio debe saber lo que me ha pasado. Esto no es un barrio. Esto es una zona residencial. Pero, por favor, siéntate. Siéntate. Gracias. Mira, es inevitable no enterarse. Vivimos al frente. Pero a nuestra familia nunca le ha interesado la vida privada de los vecinos. Sí, entiendo. Claro. Yo solo venía a presentarme. No le quito más tiempo. No, no, no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te vas? Quédate un ratito. Justo Peter iba a preparar un café. ¿No es cierto, Peter? Así es. Quédate a tomar un cafecito con nosotras. Y de paso nos cuentas sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu trabajo. Y sobre cómo conociste a Lucho. No quiero aburrirlas con mi historia. Ay, no nos aburres. ¿No? No. Bueno, yo a Lucho lo conocí en una discoteca. ¿A discoteca? En 1990. Una amiga me invitó para ir. Bueno, me llamó, me animó, yo acepté, fui y ahí lo vi. La verdad que al principio no me llamó mucho la atención porque, a diferencia de sus amigos, él no bailaba, no tomaba. Así es, Luchito, de aburrido. Tienes razón. Desde chiquito. Y yo lo miraba, pero él, en caso. Peter, ¿qué haces? Shh, déjela terminar, por favor. ¿Por dónde voy a la cocina? Bueno, ¿en qué estabas? Entonces él, Lucho, me dijo, reina, yo ya no te quiero. Me voy con mi otra familia. Ay, qué terrible. ¿Y no pensó en sus hijos? Obviamente me iba a pasar para la pensión y todo eso, pero es que a mí no me importaba su dinero. Yo solo quiero que su padre esté al lado de Yori y la Chirle. Por supuesto, así son los hombres de tramposos, no piensan en nada. No entiendo a los hombres infieles, son dos caladuras. Ahí está don Bruno, o sea, si el buenito y tremendo, sinvergüenza que era. Perdón, me voy ya a la cocina. ¿Y esta servidumbre? ¿No sabe cuál es su lugar? Ay, pero sigue contándonos, está muy emocionante. Entonces me cansé de mentir. Ahora a mis hijos se les dije, nos vamos a Lima. Al igual que Charo y su familia, mis hijos no sabían nada, no sabían nada de la verdad. Y yo en el camino les tuve que contar. Se me partió el corazón. Pero hasta ese momento ellos pensaban que su padre era un ejemplo de hombre. Ahora están llenos de odio y de pena. Qué bueno que mi hipote regresara, ¿no, mi amor? Sí, perdón. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Tú y Joel vayan a tu cuarto porque nosotras seguiremos conversando. ¿Isabela? ¿Qué? La estamos andando a su cuarto con Joel. Ay, Fernandita, olvídate de lo que te acabo de decir. Nosotras subiremos a la terraza a seguir conversando. ¿Sí? Yo ya me voy. No. Porque ya les he quitado mucho tiempo. ¿Ella está enamorada? Sí. Qué linda eres. Muchas gracias. ¿No tendrás una hermanita menor para mi Johnny? No. Felizmente. Bueno, yo me voy. Mis hijos me deben estar esperando. Ah, por si acaso, el Johnny no está en iglesia. Está en la constructora. ¿Qué constructora? Mi papá le dio trabajo. ¡Suscríbete al canal! Tau. ¡Suscríbete al canal!